Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí tenemos a Yao Félix, el hombre de moda, ahora mismo el hombre de moda, todo el mundo habla de este jugador y es que el pasado viernes hicimos un directo y todo el mundo me pedisteis que hiciese algo sobre esta nueva carta que le ha metido Yao Félix y me parece normal porque prácticamente lo están regalando, mirad lo fácil que es hacérselo, lo único que tienes que hacer es ganar 3 partidos con una plantilla de portugueses en squad battles y la dificultad es profesional, vamos, que tampoco es una dificultad muy complicada de hecho, mirad con la plantilla que lo hice, no es nada del otro mundo, todos los jugadores son intransferibles del club y lo hice en nada, en 50 minutos así ya había acabado de hacerlo y sí, muchos estaréis pensando que para qué vais a querer a este Yao Félix Futi si el Touch tiene mejores estadísticas puede ser, la verdad que el Touch sí que le ganan estadísticas, pero este por ejemplo ya sale en la Liga Santander en el Atlético Madrid así que para darle química ya es mucho más fácil y si este jugador no os gusta dentro del campo, incluso sacáis un jugador con 90 de media que os puede ser valioso para en algún futuro meterlo en algún SBC así que ahora vamos a jugar un partido con él a ver si merece la pena o no yo solo he jugado 4 partidos con él y todos han sido revulsivos, le metí a las segundas partes así que tampoco le he probado del todo bien pero todos ya sabemos que su fallo son las 3 de skills y las 3 de pierna mala, sí, tremendo fallo así que por eso vamos a ver si merece la pena y hay otra duda que tengo es si ponerle de MCO o de delantero centro dónde va a rendir mejor la carta, yo le voy a poner una parte en cada posición así que ya vamos a jugar el partido, cuando acabe diré si merece la pena o este Yao Félix va directamente a un SBC vamos a ver el equipo del rival, esperemos que sea fácil, vamos, no tío, bueno a ver, a ver, a ver en principio he visto el icono y he dicho, se viene equipo con icono, pero viendo ese central, ese central belga yo creo que a ese central le vamos a partir la cadera, sobre todo por ser plata más que nada mira, eso es, eso es Yao, eso es, pégala, no, no, pero bastante fuera, encima ha ido, bastante fuera ahora tú, haz tú lo que sabes, vaya rebote, vaya rebote que nos llevamos que bueno, acaba, vaya tiro de mierda, iba al medio sácala rápido, de cara, y ahora sí, acaba, acaba, no tío, para arriba, no ha sido córner los 3 de pierna mala se notan, las 3 de pierna mala se están notando ahí la tiene Yao, que realmente no está apareciendo mucho, mirad, vaya rebote realmente en esta parte no está apareciendo mucho, ahí la tiene, nada, no, no está apareciendo mucho y no, no, no me está gustando ahí detrás del delantero de media punta vamos, a ver, encima luego como tiene 3 de pierna mala, uff, vaya parada de Courtois pero como tiene 3 de pierna mala, lo que os iba diciendo, sus tiros son bastante malos con la zurda, sí, ahí, ahí está Yao, acaba con la diestra, otra parada de Courtois ya lleva 2, ya lleva 2, a la tercera tiene que ser gol, bien Yao, bien por velocidad, es que ya solo con ese 95 de ritmo, por velocidad, qué bueno, qué bueno está así la tercera, la tercera de Yao va adentro, os lo he dicho, a la tercera iba la vencida, vamos a la cámara para ver esta cara random de Yao Félix, es que no se parece nada, no se parece nada, pero bueno, bien, vaya golazo de Yao, ha estado bien a la tercera va la vencida y a la tercera golazo de Yao, uff, ha estado bien ahí con el interior para meterle rosca, buen gol, buen gol, bien Yao Félix, ojo, la primera segunda parte, 3 de pierna mala, hay que recordar que tiene 3 de pierna mala normal, normal, si es que normal que tenga 3 de pierna mala, mirar a donde la ha mandado y casi era un mano a mano, tío, tira del cable, o sea, el chaval coge, se ha rayado completamente y ha tirado el cable, así que acaba así, ya sé que la segunda parte no hemos visto mucho a Yao Félix, porque realmente no ha parecido apenas nada, pero a ver, me hubiera gustado jugar los últimos minutos del partido, así que bueno, ahora os voy a decir a ver qué me parece, bueno, pues después del partido le hemos podido ver más, aunque no ha sido su mejor partido, eso está claro, sí que es verdad que ha metido un golazo, pero tampoco le hemos visto mucho, a mí me hubiera gustado verle un poco más, aún así, vamos a ver un poco su carta, 95 ritmo, está bastante bien, siempre os digo que es mejor que tenga más aceleración que velocidad, pero bueno, igual no tenía 95 ritmo, pero sí 94, así luego, en tiro, la gran mentira es 77 de tiro lejano, tiene mucho más tiro lejano, de hecho en el gol lo hemos visto, como ha sido un gol desde fuera del área, desde lejos, no tiene 77 de tiro lejano, eso fijo, en pase tampoco está nada mal, pase corto 89, muy importante, en regates es muy ágil, es un jugador muy ágil y a pesar de las 3 de skills yo creo que por la agilidad y por el regate que tiene, se puede regatear más con él y luego en físico, pues bueno, tiene 51 de fuerza, eso está mal, pero en tema agresividad, resistencia, está bastante bien. Yo sí que os recomiendo la carta, me ha parecido buen jugador dentro de lo que cabe, pensar que os lo están casi regalando, es que como os he puesto la miniatura, es gratis. Lo único que tenéis que hacer es jugar los 3 partidos en Squad Battle, así que si no os gusta este jugador, lo que os he dicho antes, le podríais meter un SBC y tampoco estaría mal, porque es un media 90 y supongo que contará como carta especial. Y luego aparte, si tenéis en vuestro club el otro Yao Félix, lo podéis vender y gastaros esas 50.000 monedas en otro jugador o mejorando otra posición. Así que sí, sí que lo recomiendo, es gratis, os lo tenéis que hacer sí o sí, lo que yo os he dicho, yo tarde 50 minutos, es que no es nada y os regalan este Yao Félix. Pero bueno, ya sé que no es un vídeo muy largo, pero os quería informar de que este Yao Félix le tenéis gratis. Aparte, también os voy a decir que este viernes no va a haber directo, voy a estar fuera de casa y bueno, ya en el siguiente sí que seguiremos haciendo plantillas, que lo estáis petando y me están encantando hacer estos directos. Así que bueno, esto es todo, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!